El presidente Trump prometió, en una amplia entrevista con Fox News, no dejar que Irán consiga armas nucleares, sino que reiteró su renuencia a ir a la guerra. No voy a dejar que Irán tenga armas nucleares, le dijo al anfitrión de Fox News Steve Hilton en una entrevista el domingo. Sus comentarios reafirmaron la determinación de la administración de suprimir la proliferación nuclear iraní aun cuando enfrentaban provocaciones del régimen y amenazas a los activos estadounidenses en el Medio Oriente. Trump, durante la entrevista, continuó con la intervención militar opuesta, algo que lo separó de otros en la campaña 2016, pero indicó que el desarrollo nuclear iraní constituiría una excepción urgente. No quiero pelear. Pero tienes situaciones como Irán, no puedes dejar que tengan armas nucleares, simplemente no puedes dejar que eso suceda, dijo. Mientras hablaba con Hilton, contó los costos de la guerra que él dijo que quería evitar. Con todo lo que está sucediendo, y yo no soy uno que cree ya sabes, no soy alguien que quiere ir a la guerra, porque la guerra afecta las economías, la guerra mata a la gente lo más importante por mucho más importante, dijo. Trump ha instado a los iraníes a que vengan a la mesa aunque parecieran seguir tomando represalias por las sanciones más elevadas, una forma devastadora de presión que comenzó con la decisión de Trump de salir del acuerdo nuclear de la era de Obama. Terminé el acuerdo nuclear de Irán, y en realidad, debo decirte no tenía idea de que iba a ser tan fuerte como lo fue. Totalmente el país está devastado desde el punto de vista de la economía, dijo Hilton. Mientras el presidente estaba de pie en esa decisión, se enfrentó a nuevas críticas de los demócratas por esa salida del 2018. Muchos de los 2020 candidatos presidenciales demócratas se han comprometido a volver a entrar en el acuerdo. Uno de ellos fue el alcalde, Peter Butihieck, quien, el jueves, al parecer, niveló algunas duras críticas a la estrategia del presidente iraní. Trump atrapó titulares por aparecer a juguetear con el nombre de Butihieck pronunciando como borde del borde de arranque. Él hizo lo mismo durante su entrevista con Hilton, pero parecía apoyar la relación de Butihieck con su pareja del mismo sexo y defender su plan relativamente ambicioso para ser presidente de un asiento de mayoral. Sabes, es algo interesante porque se está postulando para el presidente de los Estados Unidos como alcalde. Pero se podría decir que me postulé para presidente de los Estados Unidos, y nunca estuve en política antes, ¿verdad? Pero tuve una buena vida, y tuve una vida exitosa, dijo. Trump no fue tan diplomático hacia el frente y ex vicepresidente Joe Biden. Biden, cuya administración elaboró el acuerdo, ridiculizó a Trump en 2018 por borrar años de progreso con Irán. Probablemente hará de Irán un tema aún más grande a medida que las elecciones del 2020 se aproximan. Pero Trump tenía sus propios argumentos para elevar el enfoque de Biden a las naciones extranjeras, en particular, a China. Biden provocó críticas cuando, en medio de la retórica intensificada de Trump en torno a la nación, minimizando su amenaza competitiva. Dice que China no es un competidor nuestro, dijo Trump de Biden. China es un gran competidor nuestro. Quieren apoderse del mundo. Vale. Tienen China 2020, usted sabe que tienen 2025, añadió. Más tarde, en sus comentarios, indicó que Biden veía a China de manera diferente debido a las polémicas conexiones de su familia con el gobierno de la nación. Pero con Biden, él dice que no son un competidor. Luego toman un montón de dinero de China, dijo después de acordar que esas conexiones deben ser investigadas. Biden ha criticado el enfoque de Trump al comercio con China, que indicó que perjudicaría a la economía estadounidense. Trump, durante su entrevista, defendió las tarifas, alegando la muerte de China totalmente, y sugirió que la economía era una bendición para sus perspectivas electorales. Tengo enormes números de sondeo ahora. ¿Ves eso? Me refiero a que mis números de sondeo son geniales porque la economía es tan buena. Y en realidad hago mucho sobre la economía. No tengo crédito por eso, ya sabes, dijo.